bueno cracks vamos a ver cómo empezamos este directo como te lo explico como te lo cuento cómo empezamos y cómo acabamos mirad la cara tan seria que tengo este rostro tan tan guapo este rostro tan meditabundo tan circunspecto tan cari acontecido tan serio tan pensativo si todo significa lo mismo no importa es el dominio del acervo soy un tío excepcional a lo que vamos hay dos formas no voy a hacer mucho el p vale o sea yo aviso que os aviso de que sí te gusta si aguantas hasta el final y aguantas el semi trolleo que te voy a contar pero con cariño yo te digo dale like si no aguantas bueno pues le das dislike que estás en tu derecho o te suscribes del canal o sea quita la suscripción y ya está y aquí paz y después gloria o sea no voy a hacer ningún paripé este no es un no es un directo al uso tíos no es un directo al uso vale por una razón fundamental estoy aquí comprobando que está todo que estoy yo bien guapo efectivamente bueno por una razón fundamental y voy a empezar enseguida pero las reglas del juego son estas no va a ser un directo muy largo sobre todo porque tenía dos opciones una hacer un paripé una obra de teatro sound show esto es un show en cualquier caso pero bueno hacer un show muy muy toca pelotas un show mutuo pero todo hacia el típico vídeo que dices este es tonto es gilipollas nos toma por gilipollas no no es un teatro vale esa era una opción hacer un trolleo intencionado con cariño o sea nada de quedarme contigo hacer un hacer el pollas y luego tengo otra opción que es la que estoy pensando que es bueno pues seguir con el show pero como me ves un poquito más en plan más de tú a tú y hacer un vídeo de 20 30 minutos contándote las verdades del barquero entonces la primera opción sería una hora y en esta será 20 30 minutos que ya me conoce y luego ya que si nos tiramos y tal eso por un lado yo te aviso si eres suscriptor muy bien si no lo eres en los dos casos aguanta hasta el final y no les des al final del vídeo o sea no hagas el salto no le vayan trácatelo con patatas que merece la pena ya verás y al final te vas a pasar bien porque esto es un de 9 vale ya como mira este este mira mira este un poco es un personaje ya me ha caído mal ya me ha caído mal si es bueno entonces yo voy a contar cosas buenas y cosas malas vale o sea que yo os aviso no va a ser todo malo habrá cosas buenas porque el juego tiene cosas buenas son 100 euros 100 euros lo voy a repetir otra vez por si acaso no como 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 ha dicho este me he gastado 100 euros lo voy a repetir otra vez 100 euros repete conmigo 100 euros a 100 euros que puedes hacer con 100 euros con 100 euros tú piensa vamos a pensar qué hacemos con 100 euros yo con 100 euros me voy a valencia me como una paella y vuelvo el coche o entren incluso ya voy a valencia a la playa un par de días incluso a lo mejor pernocto una noche en un rnb de esto me como una paella se no de puta madre tardar y vuelvo a madrid con 100 euros así bueno pues he renunciado a eso por esto la verdad es que uno tiene un aguante y una paciencia tío de verdad os digo que pues estaba pensando digo haz la opción a navegar de acción b que sea más cercano que la gente se lo pase bien que bueno aunque te vea que estás cabreado 100 euros 100 euros por lo que vais a ver es una cosa y eso que yo todos los que me seguís en la cuenta de whatsapp o incluso en instagram veréis que yo he publicado vídeos según ellos cuando por ellos son de los que pruebo los jueguecitos y voy poniendo en plaga trate incluso con vídeo de ya estoy en el colos o sea bien lo que pasa es que claro pasan las horas yo estoy sigo jugando y dices qué pasa aquí tiene qué pasa aquí donde están los 100 euros en serio a término que estoy aquí dando los botones de justos para ver que todo funciona digo dónde cojones están los mis 100 euros estos son mis 100 euros en serio estos son mis 100 euros tengo dos pantallas para ver si una falla la otra que no falle bueno a ver voy contando que sea rapidito saludo a jacks que pasan buenas noches en ya crack en en ya que es nuestra moderadora jeanfranco caerá carmencita como estamos en 100 euros en mi país o 400 claro y rock yo lo digo porque 100 euros por cierto aviso si eres moderador no digo por ti ya en franco si eres moderado no de moderador no tú tranquilo tú deje de llevar no te comas el coco con ser moderador no tú estás ahí que es lo que mola estar aquí con la gente y luego se da pues bien y si no pues también ya lo que voy dark como estamos y eso a ver me explico cuento 100 euros son 100 dólares al cambio en fin da igual tú en la fecha que veas este vídeo te ves el cambio de divisas y ver si 100 euros al 100 dólares pero bueno para arriba por abajo que da igual que sean 87 dólares o 104 euros por ahí y ahora sí que os cuento entonces voy a intentar no hacer el troleo que os decía al principio se habría intentar portarme bien vale llamarme a lo que estoy viendo bueno vamos a una cosa el doblaje en español de españa vale el doblaje en español de españa voy a matizar que nadie se me va a poner en pantalla grande este no es un vídeo de gameplay al uso aunque voy a hacer un gameplay pero es una crítica constructiva el doblaje es cuidado el doblaje en español de españa no de cualquiera de los países peruamericanos hermanos nuestros no hermanos míos no de españa y sin que sea una crítica a los actores o actrices que participan en el doblaje en español vale aviso no es una cuestión contra mis compañeros yo soy director de doblaje y actor de doblaje lo que pasa que aquí en españa hasta el doblaje es guerra civilista entonces parece que uno te ve en facebook y este quiere con la polla en el centro que no sé mucha gente muy mala que no sé por qué trabaja no sé no sé por qué trabajarán algunos no sé pero pienso y no se me ocurre una razón por la que gente locutores actores que dices porque está trabajando bien y entonces porque lo interpretan será más guapo que tú pues no tiene mejor voz que tú a la vista está y al oído está que no tendrá más gracia que tú está claro que no sea más pola y será más relaciones públicas te aseguro que no le seguirá más gente a muy poco le sigue en 310 mil pesetas personas entonces que es no un juego no ser porque algunos trabajan y algunos en entes públicos que son yo les llamo el chiringuito o el cortijo y de toda esta banda porque está en el cortijo son mejores no llevar años si habrá hecho algún concurso público de méritos no y porque estará ahí no pero jugó que no lo sé venga me centro entonces aún así no es una crítica a los actores de doblaje en españa que podría serlo como cualquiera me quería a mí podría ser a la edición de doblaje podría ser podría ser la dirección de la casa matriz en españa que ha dado las pautas para que hagan el doblaje podría ser el doblaje está hecho para gilipollas el doblaje es gilipollas o sea si tú te pones la versión inglesa fíjate te pone la versión inglesa y él el actor o la actriz en inglés vale te está haciendo una interpretación de puta madre yo que se en plan consorna al pollas este que está viviendo aquí detrás de mí lo pongo aquí a mi izquierda voy a este el personaje pero eso significa que en inglés sería casi como y escribir me estás bromeando en españoles estás bromeando así de blagitis o sea en ingleses y aquí dime que en español sería como actor digo estás bromeando venga un poquito más de doblajitis poquito más de aires espíritus que los hay así hola qué tal cómo estás me estás bromeando estás quedándote conmigo qué te pasa si no me lo puedo creer pero así incluso en cartelera de eso que te quedas así viendo yo que sé x-men lo mismo alita o no se dices por qué porque está en plan es muy habitual aquí en españa muy habitual queda muy bien pero es que aquí están el doblaje es gilipollas tío o para gilipollas iguales gilipollas soy yo o sea están aquí interpretando los actores en inglés y aquí te encuentras a voces en español guays sabe la voz guays existe o bajo guays de se parece ser que no hemos encontrado en los artefactos a ver si los encontramos es curioso y aquí por qué te parece podemos encontrarlos por supuesto que no y en inglés es tan normal en plan no por supuesto que no lo que pasa es que estamos buscando pero podrían estar aquí y en españoles pero podrían estar aquí y no sea a ti que te parece soy gilipollas no no lo sé debe ser la dirección de doblaje de este punto videojuego de 100 euros no luego la gente pregunta pero en tu canal porque no pones el duro español porque me pone de los nervios tío menos que has hecho tú por supuesto que ya está de puta madre luego a saludar a todo el mundo si queréis pero ya he seguido sigo ponte retorna villa ya digo que esto no es el no es un gameplay esto es un vídeo que como su propio título indica dice puesto ridículo por no poder timo porque luego va a decir algo de un tiempo pues sí 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 por ahí va la cosa por ahí va la cosa esto es un poco timo pero bueno me he cortado un pelo en modo ridículo entonces el doblaje es gilipollas gilipollas tíos o sea os juro que estado cinco minutos y no he podido más o sea de eso que se te ponen los pelos como escarpias ni el residuo antiguo o sea es como dios mío dios mío que que doblaje más gilipollas estar follando en el estudio mientras no lo van no lo sé cosas mías bueno entonces el doblaje es patético sigo venga gráficos muy bien muy bien pero claro para ver super gráficos pues me alquilo avatar de cameron que está de puta madre vale para ver una historia con mucho dialoguito aparte ahora sí me meto en harina para ver una historia con diálogo por aquí y de al oculto para allá los dialogos aunque ahora vais a ver poco bueno esto la verdad que te puede salir un vídeo de una hora y bueno esto que estoy viendo que es el mapa vale este de aquí es de momento el único diálogo que es sentinela brin vale y solamente hay uno pero ya veréis que después cuando nos metamos en una misión aparecen como tres o cuatro diálogos de tres o cuatro personajes que no aportan absolutamente nada a las misiones absolutamente nada dices bueno pero aportarán a la historia ya pero porque para ver una historia yo me voy al cine no me busco por un videojuego para estar además es que es esto para ante fijaos esto es lo máximo que corre el puto esto esta velocidad esta es una con la que hablas este es otro con el que hablas dicen te dan admisiones no este es otro con el que hablas y alguna cinemática que bueno vale dicen da misiones que no que uno de cada seis da una misión dice dará mejoras tampoco bueno y esto pruebas diarias un coñazo matutino además hay misiones en las que entras a mirada un pete ante el gráfico que digo bueno si me pasa esto en directo es para es para para llorar pero de verdad misiones en las que te metes esto con 100 euros que han hecho una beta colega pues hazte otra beta hijo de puta del mal aquí no se sabe por qué en esta después de estas puertecitas todo muy viento muy iluminado el universo y tal tampoco cree que mucho más por 100 euros vamos el far cry se come esto con patatas aquí estos llevan aquí desde que he empezado y llevo ya unas 15 horas de juego estos siguen aquí pero además así no se mueven este seguirá ahí o sea no crees que en la plaza central que ahora lo enseño bueno pues la gente se mueve pero aquí venga hasta luego aquí para que vamos a meter y además siempre en la misma posición dice bueno pero es que en los juegos hay personajes que están quietos no para que tú vayas a pedir misiones sí pero es que es que no son misiones no son misiones te cuentan una puñetera historia o sea una 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 gilipollez cada uno conversa además es que no eres capaz reputación de los centígrados esto por ejemplo no vale para esto no vale para nada tíos reputación de la reputación luego te lo lees no vale para nada hay mapas que no sirven para nada todo un menú todo esto el menú de la izquierda diario bueno para seguir más o menos las misiones sí que emisiones tienes en cuáles estás un poquito enrevesado un poquito enrevesado de eso que dices bueno en los desafíos por lo mismo cuáles estás ya de una expedición que esté más o menos pero bueno importantes interrogaciones interrogaciones vale que no las ha descubierto todavía bueno biblioteca bueno por la biblioteca de toda la vida la armería bueno pues las armas y todas las esas el buzón que no dice nada y los tutoriales en fin que los tutoriales son ni vídeos ni hostia sea texto para más eterno ponte tú a leer eso con un tipo de letra bueno este menú este menú de la izquierda como veis no vale para nada salvo un poquito para las misiones que tienes y no hacía falta tanta tanta mierda para esto tú hablas con los personajes voy rápido para que veas que no estoy aquí haciendo leña del árbol caído voy a subir un poquito el volumen vale porque los diálogos en inglés son cojonudos están muy bien esto os explico tú hablas con un personaje que te puede dar una misión una vez o de cada diez veces que hablas con uno no o sea de cada diez veces que hablas con o de cada diez personajes los colores con los que hablas uno te da una misión y los demás nada es bla 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 y ahora darle al gatillo derecho que es la contestación chunga o al gatillo izquierdo además siempre igual la contestación guay y yo aquí le doy a la vez de bebé porque así así estoy jugando tíos 12 horas después esté así así menos mal que se acabó pronto porque a veces son unos tostones tíos que dice bueno pero la historia será fascinante habrá no se aparecerá luke skywalker lo que es igual que en las películas cuando volaba star wars no esta mierda que están haciendo últimamente que ya vamos yo no voy a volver a ver ya nada de star wars se la encarga o esto es lo máximo que corre el bicho fijaos en adelante para atrás daos cuenta de cómo corre esto vete para adelante vete para atrás cada misión que haces ahora vete para adelante se abre aquí sí que hay un poco movimiento ahí no puede hacer nada aquí gente que tal luego te vas aquí vas a este tienda de adornos tiene adornos que es la tienda de adornos la tienda donde tú te gastes la pasta fijaos que tengo 65 mil y pico monedas pues te gastan la pasta para que para nada es una cuestión vale es una cuestión puedes comprar a ti también materiales de fabricación pero vamos aquí una tienda la misma tienda exactamente aquí te vas aquí reliquias destacados fabricación lo estáis viendo lo estoy viendo no exactamente lo mismo o sea aquí y 1 2 3 y 4 la tienda de adornos en la misma lo mismo exactamente igual o sea ya te hacen perder el tiempo porque es son dos personajes que no valen para una mierda veis no 100 euros 100 euros yo me recordaba la relación a las 23 y 16 yo sigo 100 euritos o sea esto está aparte que la piba te suelta o el otro te sueltan unos rollos añadir al cortes otras cositas te ponen en los repartidos por este mini mundo te ponen cositas de añadir al cortex no vale para nada te pones y ladronaje ladronejo con ladronejo comenzará estaría con un breve análisis quien se lee todo esto decirme decirme quién coño se lee todo esto a ver que yo que sé que hay cuadros de rol y que hay gente que sé quién coño se lee todo esto quien tú te lo leo una protección guarda tu tesoro bajo llave no sé porque me dices es información valiosísima y que luego nada 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 tú quédate hasta el final confía en mí quédate hasta el final aunque vea que yo estoy aquí era si venga liga dios no 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 esto venga me meto aquí para que lo veáis esto esto de aquí abrir cámara esto no vale para nada este te metes en el menú que estábamos antes en plan armas dices bueno pero se comprarán se compran armas se mejoran no te dan información de las armas como veis abajo en el menú que yo estoy aquí delante pero leo cortes filtrar marcar como leído mantener me quito de en medio para que veáis el puto menú mantener desmantelar mover a la papelera dice pero será que es un menú descriptivo esto no tiene que ver con que lo montas en el titán con el alabarda la mierda bien me voy al otro lado voy rápido como veis voy acelerando permitirme que no lea el abierto el chat para que vosotros estéis aquí comentando cosas pero no voy a leer lo siento pero un saludo a todos y gracias por estar ahí por vuestro like si os gusta oye si no os gusta nada o dislike o te desuscribes del canal me van a tomar por culo yo de verdad con mucha calma y mucho amor ahora si después de todo el troleo entre comillas dice por la verdad que el tío me das like que usted suscribe me comparte si están aquí han quitado una que llevaba aquí dos días impuesta y que ahora la quita aparecerá en otro lado bien nos vamos a la valla de lanzamiento si no tarda si no tarda dos horas en conectar qué cosa es otra ya lo veréis no sabéis exactamente el tiempo de carga por cierto esta puta pantalla tú te crees a mí yo ya he cogido tú te crees se proponen este marisco con gafas este marisco que es un cangrejo de río con gafas tú te crees que es que sale siempre la misma puta foto que además se fea de cojones mira que puedes poner a veces sale pues una máscara de un del color sur de enlace que ponen un puto cangrejo de río con gafas que además es que yo intenta mirar digo que cristo pero como como se ve que es es un bicho cogiendo una metralleta pero como como pues sale la misma o sea tienen tres fotos tres fotos en un juego de 100 euros 100 euros y sale la puta foto del cangrejo de río tío del marisco con gafas yo le llamo el marisco cachondo el marisco cachondón fijaos lo que está que si no estoy aquí soltando el rollo te puedes tirar con el cronometral que revetar a una graneta caralín de rarín imagínate que eres un youtube de esto que por cierto que estaba viendo yo me la voy a aprovechar está está leyendo de servidores con una fibra que tengo de 300 megas no sé yo no entiendo nada y sigue bueno para meterte en una bahía que ahora verás tú lo que está cargando para ver lo que es la bahía ahora lo voy a enseñar bien diez minutos después nos metemos en la bahía aquí lo único para lo que van a la bahía es que aquí puedes hacer amiguitos es decir interactúas y le puedes agregar como amigos ignorar mandarlo a tomar por culo bien venga un repasito por la bahía esto nada saltito de vista visto saltito de red lo he visto bien contrato aquí haces con no hay contratos disponibles si tienes contratos los ves si no hay nada al siguiente mantener abrir cámara esto como habrás podido intuir es exactamente el mismo menú de antes las pistolas y las putas armas y los putos componentes 100 euros o sea te metes en una bahía en la que se supone que ya hay menús contextualizados de grupos de tal que va la misma todo esto andando yo digo y menos mal que aquí te dejan activar el acelerador el acelerator en esta parte nada aquí es dispone que donde uno renace tal gramos me conté nada veis fragua aquí te metes en la fragua que no lo enseñado vuelve para que me habré metido ahora se va a los 20 que estás ahí dice mira se acabó se acabó dale like a este pobre me bueno me ha cargado luego se enseña la fragua salgo la fragua que está afuera otra vez el marisco cachondo el mariscón cachondo ha cargado rápido pero mal ya esto es lo que hay detrás de esa puerta que veis ahí lo mismo lo mismo que veíamos eso que hay enfrente eso también estaba de fuera sigo sigo no crees que está acabado te vas aquí y dices a ver anda pero si es que aquí está otra vez la tienda de adornos 100 euros llevan por cierto estos adornos los mismos los mismos llevan así 48 horas si no 72 los mismos los mismos no yo no veo que haya cambiado el tejido para el de luna aparte que vaya precio colega 300 cristales si no tienes puntos ponte a gastar 300 cristales que no vamos a abrir la tienda de microsoft para que veáis porque no porque no porque yo entonces ya me desuscribo del canal me pegó dos hostias y me voy bueno entonces dices no voy a entrar a quien lo enseño mantener iniciar expedición esto de iniciar expedición es exactamente lo mismo a a que no os vais a imaginar en ya dos menús de dos de tres dos de tres que están fuera a que no sabéis el tercer menú donde está que también aguantar si estáis fantástico antes en ese gran estreno es como black ops cuatro hojas de su jugón esto es que es la hostia no vais a pasar perdita total atención en dos minutos os juro que la verdad que guille 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 tiene que haber todo montado tiene que haber puesto aquí un cronómetro aquí puesto ahí arriba un minuto dos minutos dos de tres he visto dos de tres ventanillas están fuera a ver la tercera si está afuera que es la fragua no y salí de expedición sigue yo me callo ya ves que iba a hacer un por fin bueno ahora ha sido rápido os aseguro que yo ahí en el sofá tirado diciendo pero cómo voy a hacer yo en directo de esto cuando los menús tardan en cargar tres o cuatro minutos aunque le cuento yo a la peña porque si me dices que eres un youtuber pollas de estos en plan bueno estamos esperando chavalote amigos compañeros sí pero compañeros los cuatro minutos ya hay que tener unos cojonazos para estar aquí cuatro minutos no sí bueno pues el tercer menú el de la fragua es este este es el de la fragua no miento dos de tres está por cierto que cuenta cositas pero ya no pinta nada la poste mona nada no pinta una mierda estos siguen aquí a lo suyo esto les va a saber que llevan aquí 48 72 horas este ya no siente las piernas porque no se mueven no se mueven 700 pavos 100 pavos para que estos tíos se mantengan y estos también y aquí la fragua que es exactamente el entero el menú tercero donde está aquí iniciar expedición en la cámara completa eso ahí hay en esa puerta está esta que veis tres de tres cien euros y os he ahorrado o se ha ahorrado que ahora lo vais a no haya terminado aguanta 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 que promete si no empezado esto es un tercio de y ya debo llevar no sé cuántos minutos vale aguanta 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 ya verás bueno y me he ahorrado porque me voy al menú este que no vale para nada al menú mierda le llaman menú mierda al menú vamos a rellenar bueno insisto que aquí esto no tiene tres o cuatro iconos activos con la con el chat este el icono del chat que lo veréis después porque ponte otra vez a andar hasta allí vuélvete hasta acá dices bueno pero guillermo es que son son diálogos importantes para el desarrollo moral de la persona que juega los cojones no valen para nada además es un rollo que dices que me está contando el puto personaje este y que tiene que ver eso con la historia hasta cierto punto porque dices que nosotros luchamos no sé dónde pero lo que me estás contando si yo en la expedición nos metemos eso sí como gira el bicho que me lo he saltado dado bueno bueno maravilloso atención que carga aquí siguiente menos venga 100 euros 100 euros yo ya estoy por la altura altura de tarancón en madrid valencia la autovía la a3 como si tú estás en tu ciudad una autovía ya estoy a la altura ya me he gastado unos 20 euritos me quedan otros 80 o sea que ya tengo que llegar a un tiel ya en valencia y luego valencia y dormir ya 20 euritos bueno de la gasolina que está en chotolandia en chotolandia pagamos como el 80% de impuestos por vitor a gasolina pero bueno cosas mías misiones seguimiento cambiar misión juego libre baluarte y partida rápida aquí hay una misión en seguimiento que se está un encargo sencillo que es el único contacto que teníamos que es de un tal no sé qué coño pone aquí ahora jugamos a esto no te vayas no te vayas aguanta 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 en serio confía en mí aquí puedes cambiar la misión pero como no tenemos más contratos mira que hay otro llamado de socorro hay dos y un encargo sencillo vamos a coger la primera expedición pública responde la señora dulce del peregrino de cuando ayuda a sentir la verdad es deciros sin que suene ya en plan ya tocando las pelotas que las misiones son siempre iguales siempre iguales nada más dices hombre habrá siempre iguales en un juego de estos tampoco vas a tener que hacer aquí un de tris ni siempre iguales cargata los centinelas desbloquea esto busca tres fragmentos cargata los sentidos o sea cargata los centinelas vea que me da cantar me quita retorno cargatelo sentirán las buscadas fragmentos cargatelo sentir en la busca fragmentos cargatelo sentir en la busca fragmentos tres o cuatro veces repetidas no he acabado porque ahora os contaré dependiendo de la alabarda de la la mierda con que lo hagas ya veremos para seguir conmigo me doy retorno otra vez juego libre aquí el juego libre tienes un punto dos puntos se irán desbloqueando más puntos en todo el mapa por cierto ir aquí hay tres puntos aquí ya puedo jugar pero esto porque llevo yo ya 20 horas jugando me lo curra o sea esto no es en plan esperado tíos esperado y he dicho venga sigue guillac igual te va a sorprender 20 horas o más me tendría jugando el mapa qué pena es que far cry por ejemplo far cry le da 50 vueltas a esto colegas que 50 50 millones de vueltas porque el mundo es abierto esto que veis aquí son mundos que están de alguna forma os hago zoom aquí estas murallitas o sea aquí a lo mejor hay un paso subterráneo que ponte tú a adivinar si hay un paso subterráneo por ahí porque es que si no hay un paso subterráneo que tiene que ir por aquí atrás por aquí por aquí por aquí por aquí ya veis por aquí está cerrado o sea que a lo mejor mira por aquí a lo mejor puedes entrar tú te lo puedes creer además fijaos leyenda le estoy dando la leyenda lo veis aquí lo estoy viendo leyenda solamente tú te crees que en el mapa se puede poner algún punto de destino lo normal lo dice bueno pues no sé estás en el mapa una vez que iniciemos la sesión no no es que cuando inicie la sesión el mapa es el mismo no puedes poner ni puntos de destino ni marcas personales ni tus huevos aplastados ahí se emplea me voy a hacer un logotipo de mis huevos no no puedes no puedes no puedes no aparecen a los huevos y los ovarios de los que han doblado esto o han dirigido el doblaje de esto o han pagado el doblaje de la dirección del doblaje de esto pero no tú no pues poner una no no dices ahí que no no puedes no puedes evaluarte evaluarte he jugado como unas y llevo insisto 20 horas jugando digo de juego efectivo pero vamos eso que está por lo menú navegando igual a son 36 horas pero bueno efectiva de juego llevo jugando a la mina de la reina como unas seis veces seis veces siete no digo nueve porque a lo mejor son nueve en blanco seguro que fallan los herbes fallan los herbes guilles no puede ser la misma misión de evaluarte que haces con toda la banda la misma misión de evaluarte 100 euros 100 euros la misma he jugado como siete veces a la misma misión dices está haciendo algo mal siete veces o nueve ya ha perdido la cuenta sigo ya os he dicho que he decidido al principio digo que haces un troleo en plan como yo todo esto no lo cuento y empiezo a jugar en plan como un gilipollas jugando en plan fijadas chavales no no he decidido él ve la opción ve que va a tocar los huevos a más de uno a lo mejor se descubre el 2015 que estamos aquí ya apuntados en plan pues muy bien pues me quedo solo pasa nada dislike 2.200 mil muy bien partida rápida misión aleatoria venga misión de entrenar de seguimiento aquí tienes tres opciones aquí estás con el escuadrón los consumibles que puedes aquí puedes coger cartitas y esas cosas bueno que no me he metido con eso porque si me meto con eso bueno no hacemos fifa hoy ni hacemos nada venga un juego sencillo dificultad normal en dificultad difícil los enemigos zumban pero zumban o sea ya más lo que pasa es que se descojonar porque de momento hay dos alabardas que están desbloqueadas una que es la tormenta muy bien bien la verdad que los bichos son potentes ya veréis que el sonido es cojonudo la banda sonora está cojonuda pero 100 euros pero si es un juego de 30 euros 29 euros 100 euros por ver y además en mapas cerrados porque como vais a ver están todos rodeados de montañas y cuando subes a una determinada altitud te vuelve a echar para abajo vamos a jugar en normal vale ahora viene cuánto tiempo llevamos de directo déjame que vea media hora en la media hora vamos a darle confía en bien aguanta aguanta el tipo que ahora viene a ver si viene si cabe viene lo mejor iniciando expedición preparar la almohada venga yo estoy aquí con vosotros esta animación que a veces sale y a veces se corta a ver si aguanta no se aguanta en todo porque yo no he visto nunca he visto terminar nunca sale esto ahora ya no sale por ciento el mar el marisco sabrosol la banda compañeras voy a hacer un concho una concha no se depende cosas mías y despierta estoy haciendo el payasete anselmo no sé cómo te veo ahí qué tal como yo a veces ya pero no así déjame tranquilo que este es un gameplay mío casi aquí ahora nos vemos es después del siguiente anselmo no voy a sacar ningún asistente hoy sigue cargando o sea que si no sacó anselmo tú estás aquí imagínate bueno es de contaros que gráficamente se han hecho pruebas los de higiene de bebé han hecho pruebas con un entre la psp y la pro y han dicho que bueno que la evo one es buenísimo deciros que es la hostia bueno bueno no quiero contaros es increíble es increíble no puedo veros lo siento no debéis estar ahí o no se va de huevos o diciendo este es el aire de la pelota no 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 me he tomado dos yogurucitos de soja con vainilla riquísimo por fin dos minutos y pico después cargamos estos son se han cogido dos tormenta porque claro no os preocupéis ahora atención veis que todos van hacia la misión por ahí nosotros vamos a hacer una cosa he cogido el coloso lo veis gráficamente muy potente ahora veis como huele como planeé todas esas cosas no preocupes ahora vamos a centrarnos en la misión voy a bajar un poquito el volumen del juego que están aquí estoy gritando por cierto lógicamente en inglés no os preocupéis si no nos movemos no os preocupéis no os preocupéis veis ahí cómo están vamos a poner el mapa fijaos ahí estamos que somos otros ahí van nuestros compañeros al encargo sencillo 123 nosotros vamos a apoyar a nuestro vamos a apoyar a nuestro equipo así dando golpes 23 segundos y nos mete en la misión es decir no te puedes quedar atrás y bueno hasta cierto punto se comprende hay que sincronizar diálogos cinemáticas te meten vale o sea que me he quedado aquí intencionalmente como veis porque para que me voy a mover si me van a meter con que vaya uno y todo además esto la gente se lo toma como no sale el marisco cachondo menos mal aunque sale otra vez este no había más gráficos no hay más pantallas de transición que está no hay más tíos está y dos más entre ellas el marisco sabroso son tú te lo puedes creer 100 euros 100 euros bien aquí estamos aquí está este bien vamos a ver este se mueve para llamar nosotros vamos a quedar aquí en la cascada no la vamos a cascar ahí están nosotros tendríamos que seguir juntos ya nos vamos a poner así veis un poquito como huele al bicho vale un par de hostias aquí en plan paleto 1 así ves como vuelo un poquito voy a hacer una caída así en plan tremebunda ya vale bien fijaos a la derecha arriba arriba el objetivo examina generador llega hasta el generador vale ahí está uno volando vamos a poner el mapa ahí están todos vale van hasta el generador que no se habrá se meterán en alguna gruta vale yo la versión a era trolear al personal yo aquí en plan bueno vamos a ir a iba a hacerlo así pero ibais a decir este nos toma por gilipollas y entonces preferido hacer esta versión del gameplay pero la iba a hacer así voy a hacer el simulacro para que veáis cuál era la opción a bueno chicos vamos a ver tenemos que ir al generador vamos a ver si está por aquí abajo estoy viendo una termita cuidado 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 ahí está ahí vamos 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 lanzó ya pues si puedo un momentito tíos vale a qué pena tenemos que ir a la zona de misión bueno vamos a ayudar a nuestros compañeros nos vamos a esconder aquí aquí nos escondemos tranquilidad es importante esta fase es importante aquí normalmente siempre nos mata el equipo siempre está en riesgo en peligro así va a ser time out así va a ser la versión a troleo seis segundos que nos vamos a encontrar a todo el mundo yendo a la misión seguido hasta el final confiado en el envío seguí hasta final otra vez sale la misma la misma foto no había más estoy yo por mandar a estos de bauer y toda esta banda estoy por mandarles una foto en pelotas pero además así pero sin tangan y hojas de nada de parra nada nada con mis huevos colgando y que lo pongan ahí no sé gratis incluso decir oye royalty free vale ahí van nuestros compañeros vamos a darle ánimos tíos venga esta relación troleo en atención fijaos fijaos mira aquí están los enemigos cerca vale así que hasta cierto punto podemos desde arriba podemos tirar uy si vienen y nos algunos incluso vendrá a atacarnos en este caso estamos hablando de la misión vamos a hacer voy a hacer el troleo hay otras veces que están a 200 kilómetros y la gente sigue metiéndose por túneles infinitos vamos a ayudarles tíos esto que es que hace el troleo permitidme permitidme los días vamos a ver si no es posible aquí estamos ayudando vamos a dar otra vez bien le voy a disparar tíos debe disparar contra esta bolsa ahí está bueno le acabo de vivir está herido de muerte voy a volver si puedo flotar ahora flotando flotando muy bien muy bien javier 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 vamos vamos a ir por aquí vamos a ir hacia esta esta antena sigo flotando aquí vamos a caer nos vamos a sacar aquí 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 podemos aquí desde aquí posiblemente podamos ayudar a nuestros compañeros atención amigos atención hay que vencer a las escaras está ahí arriba la misión arriba y a la derecha a la derecha a la derecha bueno ya hemos vencido a las escadas nos hemos subido encima de la torre eso es porque estamos aquí vamos a dar una hostia la torre ahora estamos activando no estamos activando los ataques hay que defender el generador atención pongo el mapa esta es una situación crítica están nuestros compañeros luchando luchando como 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 certúpedos atención a dónde hay que ir en un encargo sencillo bien ahí van ahí van unos por aquí otros por allá este porque se sabrá que aquí hay un atajo vale ahora mejor se da cuenta de que decía pues no hay un atajo hostia dar la vuelta a ver a ver a ver que por aquí en medio hay uno mira 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 por ahí hay un atajo ponte vosotros habéis visto el atajo en el mapa decirme a que no tú si no te sabes el mapa tú has visto que hay un atajo entonces para ir este por ciento se vuelve aquí vete a saber estos dos van directos fijaos que hay una cierta distancia bueno sigo con el troleo buenos chicos yo creo que ahora sí que vamos a ver vamos a volver a la base estoy leyendo ya hemos hecho el buen ya hemos vuelto a la base centinela vamos a vamos a ver si lo comprobamos a ver efectivamente esa hostia significa que estamos en la base centinela vamos a pegarnos un bañito es importante es importante chicos ahora de cinco segundos nos metemos en la misión nos vuelven a meter con el equipo gracias vamos 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 estoy estoy que estoy que no cago por ver y nos han cambiado la foto de un colossus hostia de las tres fotos nos han puesto la del colossus qué pena pues yo quería que haber visto compañeros amigos troncos guachis quiere haber puede querer haber visto al marisco cachondón pero nos han puesto este ya estamos en la zona de misión compañeros bien ahora fijaos vamos a ponernos encima de ese puente citó vale así no sé no es un puente citó como una pagoda a una pagoda ahí ahí están nuestros compañeros luchando fijaos ahí el objetivo de la misión hay que vencer a los escaras vamos a ayudar a nuestros compañeros una hostia ven vamos a darle otra atención rata a ver si dándole voy a disparar me permitís aquí a este nabo endosado toma me lo he cargado atención como se ve maravilla y se ha movido un poco pero bueno no pasa nada efectos del directo bueno 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 esto me está recordando un nabo empinao no sé que os recuerda vamos vamos a comprar vamos a animar a nuestros compis venga otra hostia y vamos a hacer un vuelo grasante contra los chorros venga voy a dar una hostia control de los chorros a ver si podemos vamos a ver las hostias contra el chorro nos hemos reparado atención atención que entramos en la misión en siete segundos cuidado cuidado compañeros voy a intentar escapar me voy a hacer otro y de repente el marisco sabrosón el marisco sabrosón no la tercera foto había tres y nos han puesto las tres esto ha sido el último parche de 5 gigas han hecho un parche de 5 gigas o de cuatro y pico ayer coño si lo dice en el directo de presentación ya más fue un directo en plan pues tiene buena pinta tío bien estamos con nuestros compañeros compañeros atención bien vamos a intentar animarles voy a voy a coger seguimos seguimos en la misma zona es que esta es que hasta lo patético es patético colega que seguimos en la misma zona venga vamos a vamos a estamparnos con el del centro que éste no lo hemos probado raca pues vamos a ver ahí nos meten en la misión cada porque es algo porque es algo porque está la emisión bueno pues compañero venga me pongo aquí en el cp en el cp aquí en la en aquí los helechos fas toma y disparo toma ahí me cargado dos termitas se llaman termitas cabronazas son cabronas y termitas eso sí los troncos se mueven dan sensación un poco de subamos subamos a la palmera vamos compañeros subimos nos apoyamos vamos a hacer un joven en la cascada no la vamos a gastar vamos a intentar por lo digo mira 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 ras ahí está el salmón machacado nuestros compañeros estamos animando a nuestros compañeros estamos hombre es muy probable que no nos ganemos ni un puto punto o sea es muy probable que después de hacer esto este troleo además vais a decir pero este que está haciendo yo creo que no nos van a dar ni un punto ni medio no pasa nada no pasa nada pero estamos estamos disfrutando porque oye ahora sí yo creo que más divertido lo importante vamos a poner el colos es aquí aquí hola un poquito verdad verdad que apenas con los sus importante participar cuántos puntos cuántos puntos que nos darán con los sus cuantos y cuántos crees yo creo que muchos otros de muchos no sé te ven muy optimista estos no se los cargan tiene que haber puesto modo fácil en modo en modo normal no cree que esto es complicadísimo pasa que han caído tres parguelas que no pegar una mierda porque es que si me acerco yo tengo tres eso sí os voy a enseñar compañeros sobre enseñanza desde aquí les vamos a ayudar vamos a tirar uno hay un petardo hay otro ahí a la pared estos son maravillosos y aquí por si acaso un huye el enemigo un petardazo ahí esa es nuestra habilidad magistral ahora sí que tienen que ganar tienen que ganar bueno ahora tienen que estar cuidado que si se nos cae una hojita encima sí perdón perdón estoy medio no habéis visto las exclusiones qué pena bueno os doy una pequeñita mira atención atención vamos a ver cuánto tardan todo sea que estos tres pollas vamos a poner el mapa se tienen tres horas para cargarse a todo el mundo es tanto por aquí nosotros estamos aquí hay venga que hacéis hay que cargarse a la gente vamos 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 los he visto más rapiditos para que me estoy en este grupo de tres para que hacer y algo por favor profesor impide que las escaras pero que no sea la típica misión en la que tengo hacer algo espero que no porque además entre otras cosas imaginamos que es la típica misión en la que todos los mismos del grupo no ya lo hemos hecho lo hemos hecho eso es porque le pegado ahora ahí estamos voy a hacer otra aquí raca ahora me voy a dar un cabezazo atención vamos a recoger la reliquia vamos a ver contrataremos vamos a animarles a provee todos vamos a recoger la reliquia moldeadora en la bolivia moldeadora cuando te coges el chichinabo o el chichichochó me da igual aquí no somos existas con cariño para los dos sexos y te la moldeas te la moldeas a tu gusto y sale todo el brazo y lo que tú quieras no hay bien en nuestros compañeros ahí están lleva la reliquia lugar seguro vamos a ver que las llevan vamos a ver vamos a ver atención que está en cabeza atención cristiano ronaldo le está siguiendo está siguiendo messi messi muy en cabeza ronaldo parece que frena pero nesi parece que no 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 vuelve que está en un lado atención porque está siguiendo muy de cerca muy 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 de cerca le está siguiendo anselmo aquí estoy corriendo como corren estos cabrones nos hace el mojo de entregar a tu antes que nadie estoy en ello estoy en ello lo dije esta reliquia muy pesada qué forma tiene la reliquia de su hermanos y formos hacemos que informe tiene que tiene una forma de pollón no digas que no nos van a dar ningún punto que no nos van a dar no lo sé pero bueno vamos vamos a intentar hacer el punto este más me lo acabo de cargar yo no estaba no estaba me lo acabo cargando fijaos ahí hay un jueguecito muy bonito bien 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 a ver ese tiempo ya estamos llamando reliquia compañeros acabamos de hacer la reliquia acabo de hacer la reliquia ahora mismo vamos a pedir un no sé algo aquí es como si fuera un kiosco de algo acaba con las escalas espera que ahora espera te queda dejadme que debatidos que no me da tiempo a hacer el fifa quiere hacer un fifa pero bueno entonces a que me ponga cachondón con este directo y sigamos dos horas más os vais a cagar no meter la misión en uno de otra vez marisco cachondón marisco cachondón no que era una de las tres fotos 100 euros ah perdón me voy a callar durante dos minutos un rápido que pensará de estar callado yo por lo menos me cae un rato atención a que abrir fragmentos recuperados os acordáis de encuentro los fragmentos mata encuentra los fragmentos mata encuentran los segmentos mata en contra los fragmentos mata los bichos se encuentran los fragmentos y mata a los bichos vamos ánimo chicos vamos a abrir vamos a ver yo desde aquí mira vamos a ver si podemos nuestra salida alguien nos está atacando alguno aquí vamos a vamos a activar mirad para que veáis un rayito hay hay chuchu chuchu ya me lo cargado uno fuera atención compañeros a este y no llega qué pena a ver dos tiros para ayudar a nuestra gente venga 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 ahí he matado a dos he matado a dos he matado a dos o sea el resto de la gente ha hecho mal no tenía que haber me mata ninguno pero para que veáis un poquito dos o sea que si el equipo se ha cargado ahora mismo ya unos 200 no 30 cada uno tres por 39 más dos ronda 200 yo me carga dos o sea que me van a dar si los dos puntos dos puntos de mierda bueno o cero ya están los fragmentos atención compañeros que salta la noticia en el santiago bernabéu ya hemos vencido a todos y eso que no habéis visto misiones de estos de túneles interminables grutas como el culo de un elefante en plan hostia como huele a mierda y no se acaba al culo no se acaba el intestino y venga más intestino del elefante y venga hay dos horas de intestino la gente corriendo yo yo primero primero y tú en plan yo creo que vamos a probar los locos calma yo creo que vamos a dejar que sean ellos los que lleguen vamos a poner el mapa compañeros atención siempre me equivoco ahora lo que estoy aquí aquí mapa mapa vamos a ver aquí están dando vueltas aquí anselmo vuelve vamos guille atención acaba con las escaras ahí están vamos os lo voy a narrar en primera persona hemos completado la misión con éxito vamos a ver si podemos ahora podemos disparar nosotros vamos a coger el útil vamos a coger y a ver dónde está el tesorito hola que no nos conocemos qué tal en esta no había tesoro en algunas coges te acercas al tesorito y coge todo pero no pasa nada ahora cuando viene el bajón ahora viene bajo atención 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 subidón coño el marisco follador subidón resa que trabaja en su vida en resa que trabaja bueno nos dan dos puntos vamos a vamos a ver ahí estamos atención al gestito de los cuatro como sacan el bracito ahí venga dos mil dos mil atención dos mil tres mil todos 2001 dos mil cuatrocientos dos mil ochocientos otros tres mil nosotros dos mil atención a ver a ver la alianza a ver cuánto nos dan todos y suben suben todos a ver en la cien puntos a ver lo que han hecho el resto yo yo he de confesar que me he dejado los huevos cinco mil uno cuatro mil setecientos uno y cuatro mil cuatrocientos otros ya por trescientos puntos de diferencia al segundo yo he ganado cuatro mil y cien hemos ganado cuatro mil cien puntos compañeros de esos dos disparos inequívocamente y esa hostia que me da contra el chorrazo esa hostia que me da contra el chorrazo que 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 aparece y venga vamos a ver qué más premios me dan atención atención no me dan armas ni nada hombre pero si nos dan un explotador nivel 16 un chaparrón un chaparrón claro eso es lo que podía caer hijos de puta por cien pavos un chaparrón de hostias y no tan también una insignia de guardián bueno y un regulador ha acelerado bueno esperad que no acabo no acabo donde quieres ir vamos a fuerte tar 6 puedes ir a la bahía de lanzamiento que es lo mismo que fuerte tar 6 tres menús de tres menús iguales lo digo que en la bahía de lanzamiento puedes hacer amigos como en la zona multiplayer tiene su sentido en a la fragua nada donde puede poner los adornos de letra yo no pasó del colosus de ponerle un puto cañón aquí o un puto rayo y tres tiros diferentes no pasó de aditivos debe ser que me falta por no sé claro es que no me he hecho misiones de todavía suficiente para desbloquear más tipos de armas el colosus el colosus por cierto que recibe estrés hostias y te matan vas en tormenta y haces pum pum lanzas un rayo te tiras un pedo cósmico y te cargas a todo el mapa vas con el colosus aquí luchando en plan venga para arriba ojo un muerto no se va a decir por qué no lo sé con los que es el por cierto os podéis creer que he dejado en una de las misiones que acabáis de ver la he dejado funcionando me ido con el coche he sacado el coche del garaje me ido hasta el escorial casi a tomarme un batido el bici tal he vuelto y seguía esta pantalla está 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 hasta que veis seguía una hora y media dos horas después dicen vamos a desconectar el server no 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 queréis que haga una prueba queréis que están aquí dos horas por cien euros vamos a fuerte pasis vamos a comprobar a ver cuántos diálogos tenemos de mierda vamos a aguantar esta es otra de las fotos de en plan las fotos cambian hay tres fotos para una transición a la misión y otras tres fotos de la misión al táxis seis fotos más el marisco cachondón que la más la más bonita yo la del marisco cachondón estoy por buscarla en internet web pepe web pepe y ponerme no ponerme en el móvil o incluso en la habitación tío así en plan un din a 3 con el marisco cachotón estoy por dibujarle a lo mejor yo que sé pues no se apoya y en un ojo algo algo que me motive por los 100 euros pues igual me hago una 3 12 menos 10 bueno ya estamos compañeros ahí está la fragua y aquí siguen estos dándole estos no se levantan estos son como los españoles trabajan a sol y a sombra atención aquí esté estos no se mueven conoces a salina la chica no sé qué sí sí no se mueve bueno atención mapita compañeros mapita a ver cuántos diálogos tenemos estas ahora no saldrá ninguno y solamente uno os aseguro confía de mí que aquí a veces salen hasta 4 y 5 diálogos distintos lo que parece como ya me los he hecho ahora solamente sale el de la misión atención desde aquí cuando ya sabéis tienda que no vale para nada tienda que no vale para nada porque además dice es bueno lo han hecho para que nos dejemos la pasta pero es que llevan tres días sin renovar los artículos 100 euros venga vamos a correr aquí ya sabéis hay gente aquí pasamos hacia la zona de donde hemos venido jodid dale con el puto de aquí un chocho de juegos que te cagas a ver vale por aquí saldríamos a dónde está el pollas es el tonto el tres tontos ya sabéis doblaje gilipollas es que lo digo de verdad doblaje gilipollas tíos yo me ponía enfermo lo digo como director y actor de doblaje lo digo como director y actor de doblaje ya no te digo que lleve 30 años trabajando en marketing que me sigan 300 mil personas como youtuber que tenga no sé cuántos miles de clientes no 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 como director y actor de doblaje no mejor aún como consumidor como consumidor tenía que haber sacado un billete de 100 pavos y ponerlo aquí aquí en la frente para cien pavos como consumidor me pones esas ese puto doblaje con esa banda espíritu así porque lo haces no sé si las van a matar yo lo que creo es que así tiene euros venga puerta abre te ahí estamos esto sigue en donde estaban ahí están estos dos aquí en este aquí en este patio no se mueve nadie aquí no hace falta que se mueva nadie bien ponemos el mapita comprobar porque además dices bueno pero te indicarán dónde están hombre si veis en la parte de arriba vale veis que está ahí si veis en la parte de la tirita de arriba el radar para así decirlo lo que es el compás vale nos dice que está ahí pero puede estar por aquí que se va la cantina obvias en la cantina en la cantina todo esto bájate si hay algún diálogo en la cantina que tú crees que va a valer para algo ponte a hacerte todo este viaje para arriba para abajo vale esta lleva aquí borracha como unas 73 horas y este no se mueve estos llevan así pero ni se sabe ahora habla normalmente no hablan nunca ahora parece ser que está en el programa la rutina esta lleva borracha como puede poner la tía borracha en un juego para chavales tío sólo falta uno formándose un cigarrito de la risa otro metiéndose no sé un piquito no sé tíos otra y no se esnifando se la caca del elefante quien sabe unos todos aquí bien aquí no hay nadie pero aquí nuevamente aquí uno que quiere hablar contigo entonces tú dices bueno pues vamos a hablar a veces que este lleva quien desde que hemos empezado con esa cara de colocado no me puedo agachar más no puedes saltar ni gachar tan hasta esto es en plan arriba para abajo para arriba para abajo eso sí todo muy fácil bueno muy fácil ya alguna vez que la ha visto una vez venga salimos vamos al contacto este como es un contacto que nos ha dado la misión posiblemente a lo mejor renueve nos de otra misión estos son gente que dice este nuestro quería hablar con esta luego con este no te dan misiones con otro que está por aquí nada nada no te cuentan su puta vida que ya ves tú qué gracia hace bueno pues no vamos aquí esto por cierto que dices a ver reputación de los cinco los centinelas nada nada de momento oye que a lo mejor el nivel 84 y una semana después de jugar esto ya empieza a coger color entonces yo haría otro directo y diré oye tíos que 100 euros eso sí después de 15 días y metiéndote por el ojete esto que después de 15 días ya empieza la cosa a avanzar entonces yo digo lo grabó grabó en un directo vamos a hablar con esta hola ya me ha contado muy bien a ver vamos a comprobar que el otro botón aquí vamos a ver vamos a ver no 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 vamos a ver vamos a ver tíos un momento ahora ahora hablar atención de 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 izquierda wise derecha chungo así al principio me los comía luego digo que me voy a comer yo todo esto para que me voy a comer yo todo esto se acabó afortunadamente porque hay diálogos que son eternos pero eternos o sea yo me imagino en el gil y doblaje español y os juro tíos que me veis aquí desangrado o sea la cámara se va hacia mí y me veis aquí así con un reguero no sé si con la yugular seccionada con los dos estos aquí puestos clavados en los ojos eso que haces para coños ya se ha sacado los ojos y nos ha metido en los yogures de vainilla de soja como así a pasar de preferibles al leerse los diálogos preferibles ahora mismo yo cojo me haría así ras o sea haría aquí un troquelado al entro clavos y la carta con una tijera así en punta y haría ras en directo tío los dos ojos fuera más haría fue fue para dios diría entonces mejor que estragas los putos diálogos de lancen por 100 euros venga sigo a ver un momento vamos a ver vamos a ver que hay no hay nada nada por ver o mal os juro que yo está esta pantalla es la que he deseado durante las siete siete últimas horas pasa que ya habrá hecho digo según no lo podéis imaginar viaje para arriba de aquí para allá de ese patrón para otro otro te dice que se ha tirado un pedo el otro que lo ha unido pero que no le ha parecido muy rico que a veces tira otro el otro que por fin el colosus y las burradas tíos me callo la atención está en juego libre tumbas de los legionarios ya acabamos en aguantar vamos a darle el turbo este es el turbo está la máxima aceleración otra vez para ya o sea tú imagínate que al pollas que ha diseñado esto en vez de hacer un pasillo pues eso como el tamaño de mí pues que lo hace tres veces el tamaño de mí de mi de mi de mi pecho de mis pezoncillos de pezón a pezón es una línea recta coño joder que ahora ya aguantar que pongo el turbo empujar conmigo ya no tienes un pdt ahí va venga corremos se abre una puertecita eso sí 100 pavos vamos a admirar vamos a quedar en su momento así vamos a mirar cómo se mueve yo con vosotros venga en esta posición así así como si lo tuviera no estoy viendo vamos a ver cómo se mueve el estandarte confía de mí nada 30 segundos a 15 y como dices que te mueves con el viento hacia que hay corrientes yo no estoy aquí me gustan estas seis estrellitas que tienes así de nada yo he pagado 100 euros y vivo aquí en este pueblo donde pasan las motos a 130 y los autobuses municipales y de la basura 200 si pago mis impuestos el ibi si pago eso y aquí estoy estoy y tú nadie te mueve para ante de para arriba para abajo este es el troleo que iba a hacer es el troleo lo juro que va a hacer una partida así sin dar una sola aplicación en la parte en la partida que habéis visto en plan luchando contra la dos en plan llorando de hostias y refugiado detrás de las termitas en un tronco en plan sin dar reproducción plan bueno tíos que no nos vean así diez minutos que no para más así un troleo de esto que dices aquí aquí le ha dado un hamacucco nos está tomando por gilipos así va a hacer el directo así os lo juro así como me estoy viendo ahora media hora recuerdo eso sí 4.700 y cuatro premios de puta madre la diferencia entre nosotros que nos hemos cargado dos confía de mí si te cargas a cero te dan los cuatro mil puntos la diferencia entre los cuatro mil cien que nos han dado cuatro mil doscientos y los cuatro mil son 300 euros vamos 300 puntos ya estoy pensando en el absurdo iriano entre no hacer nada y estar todo el puto día no sé de hostia porque porque se matará sencillo no sabéis qué me pasa de grutas y grutas y más grutas y venga la caverna el rap de la caverna está valiente qué me pasa pongo turbo pongo todo esta esta velocidad de crucero así y este es el turbo lo que nos damos un cabeza y esto no sigue de noche además y se quitan ahora ya sabéis tienda mierda no vale para nada este que además te sueltan no sabéis lo que me con no sabéis lo que me comido y esta que te suelta un las chácharas que lo flipáis y aquí estamos aquí estamos viendo cómo se da la vuelta a esto nos metemos fijaos que acabamos de hacer una misión con éxito en la que nos lo hemos currado vamos a ver el menú a ver qué hay cambiar misión juego libre en juego libre por cierto uno sigue el mismo sigue el mismo sigue los mismos puntos de juego libre bueno pero dice bueno que a otras misiones no así lleva así unas las últimas 15 misiones están estos juegos libres baluarte que jugar con colegas está la mina está de la reina o como coño se llame está la mina de la reina ni ha cambiado así llevo 15 partidas con la mina de la reina bajo el volumen 15 putas partidas con la mina de la puta reina pero de la reina porque va a decirlo de vosotros que sois compilógis que aquí estamos en el país de los compilógis cosas mías bueno pues compilógis llama de socorro ahí tenemos solamente una me permitís a vuestra salud 2 tiempados 20 segundos reflexionar conmigo no puedo no sé de hecho gracias por estar ahí gracias somos 31 hasta que pongas aquí antes en ridículo ahora mismo tendría que estar batiendo batiendo el récord mundial de suscriptores y de likes creo yo no sé por la gracia que tengo por este cuerpo serrano por este pezón si yo que me estáis viendo por un poco el sudorcillo que no hay que pena no hemos luchado que sudor va a ver aquí sobre están mis huevos de haber pagado 100 euros esta pena no veáis el cerco en el pantalón tengo un cerco en el pantalón de haber pagado 100 euros que viene este micrófono que me recoge perfectamente aquí estira para atrás en la 20 segundos vamos a reflexionar antes hasta el final 15 aplomo tíos en la vida que tener aplomo mientras la gente va poniendo cosas ahí y tal vosotros pensad que haríais con 100 euros 10 segundos más 100 euros 100 dólares americanos 400 pesos lo que sean hace del cambio pegamos 100 dólares americanos ya sabe lo que cuesta un guapo de esos para engordar como un cerdo o un big mcgordon o no sé cómo se llama cosas cinco segundos más pensar 100 dólares que harías con 100 dólares tío que hubiera hecho yo con 100 dólares permitidme dejan de pensar tíos bueno valencia para ella con 100 dólares me da cogiendo vuelos así yo creo que voy a venecia que he visto vuelos por 50 euros y de vuelta dos semanas o tres o un mes de tal los he visto que no me voy más a venecia porque tampoco va a poner aquí en instagram todo para que venga los ladrones de hacienda digan pero si usted se va a venecia cada dos por tres sí 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 vas a robar a mi chotolandia sí 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 te voy a publicar ya dónde voy y entonces 100 euros pues a venecia vas vuelves con un inspector de hacienda que te coma un poco así el churrumbele y te vuelves no nos convence bueno lo entiendo voy a escribir ya directamente el pacto del principio ya terminó no voy a cerrar un paripe de dos horas no lo he hecho desde el principio y no lo voy a hacer ahora el pacto era si aguantas hasta el final sin haberle dado alfa forward en plan bueno ve que hace al final y has aguantado y te ha parecido que he sido coherente de lo que has visto así que ha visto ya ha visto lo que hay que hacer si ves que he sido coherente que te ha convencido la explicación sin la opción nada troleo que era os lo juro en plan bueno bueno vamos a ver sea un troleo con nada nada hacer una explicación a la gente en plan pero este este que hace que porque juega así que está haciendo porque no se meten en la dinámica no no he elegido la parte b que es en plan haciendo el paripe mi parte muy bien el partido si crees que he sido coherente te ha convencido me dar like sino un dislike yo lo acepto si esto es libre si esto no es como aquí en españa la tdt de mierda que son tres a tres mierda mierdas en los obispos y el ya está no todo libre libérrimo like te suscribes fantástico lo comparte es maravilloso me hace feliz son mis cien pagos mis cien pagos es haber estado con vosotros los 31 moderadores o suscriptores me da igual que hayas estado y aunque no se haya leído gracias tío sabéis que va de corazón yo estoy aquí porque me lo paso bien con vosotros si no estaría ahora mismo haciendo una paja y en medio o pegando en una ducha fría o gastando 100 euros en comprar un videojuego anzen por ejemplo no estoy aquí con vosotros entonces si te ha gustado costal y ahora yo que sabéis que siempre pongo cuando estoy muy cansado no probamos lo ponga más en mayúsculas vale lo voy poniendo ahora le doy al intro y entonces para acabar el vídeo y una hora cinco minutos en eso es señor una hora cinco minutos felicidades por el vídeo gracias moto además se llama muy nuestro una horita yo pensaba que va a ser 30 lo puse además el grupo de whatsapp de un 90 30 minutos es que me pasó lo mismo con black ops 4 que dices me he gastado 100 pavos en esto tío 100 pavos en el punto black ops 4 que estoy ya en nivel 49 50 y la puta metralleta se va a tomar por culo para este pago yo 100 pavos para cuentas chetadas que llega uno hace pum y te matan y tú 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 para eso me ha estado yo 100 pavos en el puto black ops 4 así eso es honda la puta empresa hijos de puta ya esto es lo mismo ya come muchas familias de esto tío pero yo ganar 100 euros vamos a hacer mucho coaching ya doblaje no porque ya no cuento el guerra civilismo del doblaje español pero bueno cosas mías las gilipolleces del doblaje español pero bueno cosas mías pero 100 euros tío os cuento el plan que viene ahora entonces vamos a hacer un fifa yo creo estoy 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 ya estoy estoy mira que le quito saturación pasa que estoy como se nota esa motito esos días que ha hecho que ha hecho madre unos días tíos que vamos de aquí y de aquí y de blanco pero vamos moreno camionero de puta madre fijaos qué color tengo la semana que viene de valencia entonces veréis que de aquí para abajo estará todo igualado a ver si vengo con cangrejo y mis huevos bien tostaditos cracks ha sido un placer hacer este vídeo para vosotros espero que haya reflexionado sobre lo que es anzen aviso habrá más vídeos de anzen pero por una razón porque yo tengo que amortizar los 100 pavos claro intenté hacerlo con black ops 4 hasta que ya no puede más y con este voy a intentar amortizar los 100 pavos como me voy a hacer mi happy movie tú como como que va a hacer que va a ser mi happy movie es decir me hacer mi película feliz voy a coger amud haré personajes voy a crear una obra espectacular de misiones que no valen una puta mierda de personajes a los que ya no pienso ni doblarlo bbbb derecha no pienso doblar nada es que además no sé puesto inglés porque en español es insufrible insufrible más todo el rato todo el rato el doblaje wise estaba ponerlo en italiano en alemán en alemán casi no me entero tío un chino no tengo que amortizar estos tíos 100 euros entonces vamos a hacer happy movies yo en plan os vais a cagar el próximo de anzen vas a decir pero éste no había puesto a parir el juego hace dos días no es happy movie y lo voy a avisar digo esto es happy movie es decir yo como temblan muy bien señor acelerando estoy teniendo lecturas incorrectas vamos muy venga joder vamos que están los enemigos y me voy a meter los fregados y voy a esquivar y voy a happy movie happy movie porque como veis si no te haces un happy movie te haces un happy killer un happy no claro claro compito y ahora es para que me deis el like hago el 100 para 200 nos vemos en tengo la si tengo la miniatura hecha de fifa o sea que me dais unos minutitos me relajo me lloro yo en un poquito yo en soledad yo con mi organismo lloro y hacemos un fifa gracias si te ha gustado de verdad de corazón te lo digo gracias si te suscribes gracias se activa las notificaciones la campanita gracias y lo compartes gracias si eres amigo mío amiga amiga porque yo no tengo amigos porque nadie me quiere sabes gracias por todo eso nos vemos en un ratito la realidad por paridad os quiero pero menos siempre que a mí yo me quiero mucho a mí yo 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 me masturbo yo solo no 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 con nadie comprendéis pues esto es algo similar bien gracias por todo en serio voy a poner cara así de de cimbados así adiós cracks no seas tan pro tan selmo coño que está un perdón así adiós